La reunión que siempre surgen diferentes temas para llegar a acuerdos, para priorizar los recursos del municipio, para hacer más lindo el barrio. Esta reunión tiene esas finalidades, poder ir consolidando el diálogo que queremos tener con los vecinos, lograr mayor participación y también adquirir compromisos por parte del municipio. Pero en esto de la participación, poder decidir qué es lo prioritario para el barrio, qué es lo que más hace falta, cómo lograr que también asuman ellos compromisos. Así que son reuniones muy productivas y que dan mucha satisfacción salir a tener este encuentro con el vecino, poder hablar de la ciudad, poder hablar del barrio. A mí me gusta muchísimo, así que muy agradecido de que nos reciben en este caso los vecinos del barrio Güemes. Y bueno, ojalá que podamos seguir teniendo estas reuniones en todos los barrios como tenemos diagramado. Realmente siempre que venga un funcionario como el intendente es muy positivo ya que necesitamos que ellos se acerquen al barrio, especialmente el intendente y sus funcionarios. Entonces porque realmente la necesidad que uno tiene en el barrio de contarle qué es lo que le está pasando, qué necesidad tienen en sí los vecinos, es importante. Por eso estamos muy contentos, que bueno, esperemos que los vecinos se acerquen y que esto sea, digamos, nuevamente un inicio, digamos, para relacionarse con el municipio ya que en realidad se hizo algunos trabajos junto con el municipio.